Bueno amigos, aquí hace algunos minutos que terminó la maratón de Houston y ya he podido reunirme con Jenny Mendes, ya está pues un poco más relajada, un poco ya más descansada. Jenny, nos sorprendió un poco pues el tiempo final, la verdad esperábamos un tiempo pues mejor, pero contémosle un poquito a la gente qué fue lo que sucedió en la carrera, porque como vos me estás contando, al parecer estuvo pues muy muy frío, algo que quizás se salía de lo que usted visualizaba o creía que podía ser, Jenny. Hola, buen día a todos, sí, lamentablemente el clima estuvo súper súper demasiado frío, esto no dio chance para poder hacer todo el pesque que queríamos hacer durante la carrera, pero de ahí aquí estamos en firme, ya Daniel está haciendo el trámite y se está haciendo el prospecto para la siguiente que posiblemente va a ser en Chile el 3 de abril, así que no vamos a bajar los brazos, esto es una batalla perdida pero no es la guerra, esto lamentablemente es muy triste tener que venir hasta aquí tan lejos, invertir tanto tiempo, trabajo, dinero y muchas cosas, verdad, pero esto es incierto, la maratona es incierta, uno quisiera siempre poder cumplir lo que propone, pero el tiempo lamentablemente estuvo demasiado frío, muy frío, no podía ni siquiera respirar por la nariz del frío, tenía todo congelado, las manos, los brazos, todo fue increíble, pero bueno, aquí estamos, vamos Dios mediante a ponernos las tenis y a irnos fuerte para conseguir la marca en la próxima vez. Jenny, me decía usted que incluso hasta como que los dedos de los pies se le congelaban, verdad, es decir, la mató el frío, como se dice literalmente. Sí, totalmente, en este momento todavía el pie izquierdo, en la mitad del pie está congelado, no puedo mover los dedos de los pies, ya puedo mover los dedos de las manos, pero aunque lleve guantes y todo, esto no, no, fue increíble, fue terrible, esto yo había sentido frío, pero así durante toda la carrera es tenaz poder correr así. Bueno Jenny, entonces evidentemente ahora vendrá un proceso de estudio, de análisis, pero tentativamente entonces podría ser o muy probablemente sea la Maratón de Chile a inicio de abril. Sí, correcto, correcto, como se había planificado ya con Daniel, esto teníamos un posible paso para Maratón de Chile, así que Dios mediante iremos con todo para allá y esperemos que sea lo que Dios nos permita. Bueno Jenny, a recuperarse, a terminar de recuperarse y a llegar bien, porque llegas el lunes a Costa Rica. Sí, Dios primero el lunes.